Los futbolistas más desvalorizados hasta ahora en 2024 según los datos proporcionados por Transformar. En el puesto 1 tenemos a Joshua Kimmich, su valor ha disminuido en 15 millones de euros, quedando en un total de 60 millones. En el puesto 2 tenemos a Moisés Caicedo, que ha perdido 10 millones de euros situándose en 80 millones. En el tercer lugar tenemos a Perry, que también ha experimentado una pérdida de 10 millones de euros, con un valor actual de 80 millones. En el cuarto lugar tenemos a Frank de Jong, que su valor se ha reducido en 10 millones, quedando en 70 millones de euros. En el quinto puesto tenemos a Leroy Sané, que ha perdido 10 millones de euros, con un valor actual de 70 millones. En el sexto lugar tenemos a Marco Rashford, su valor ha disminuido en 10 millones de euros, quedando en 60 millones. En el séptimo lugar tenemos a Alfonso Davies, que también ha experimentado una pérdida de 10 millones de euros, con un valor actual de 60 millones. En el puesto 8 tenemos a Colomuani, que ha perdido 10 millones de euros, situándose en 60 millones. En el puesto 9 tenemos a Upamecano, su valor se ha reducido en 10 millones de euros, quedando en 50 millones. En el puesto 10 tenemos a Condé, que ha experimentado una pérdida de 10 millones de euros, con un valor actual de 50 millones.